A finales de marzo, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la Ley de Fortalecimiento al Apoyo Social de la Tarifa Eléctrica, con la que se incrementa la cobertura de la tarifa social para la energía eléctrica y que tiene como objetivo apoyar a contrarrestar los efectos ocasionados en el precio de la canasta básica debido al incremento internacional del precio del combustible y sus derivados. Según han dado a conocer las autoridades encargadas del tema, con la normativa, más de 173.000 familias en condición de pobreza se beneficiarán con la ampliación del apoyo a la tarifa social de manera temporal, que consumen mensualmente entre 89 kWh hasta los 100 kWh. Hasta antes de esta normativa, la tarifa social era para las familias que su consumo es de 1 a 88 kWh durante el mes. El decreto hizo una ampliación por 90 millones de quetzales al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022 para garantizar el cumplimiento del beneficio. El Ministerio de Energía y Minas ha explicado que en la actualidad se cubre a 1.8 millones de usuarios y durante los siguientes nueve meses, 120.000 usuarios adicionales verán reflejado el descuento en su factura desde abril. Este decreto, con el apoyo social temporal para quienes consumen energía eléctrica, tendrá una vigencia de nueve meses, correspondiente a los meses de abril a diciembre del presente año.